Bienvenidos a una sesión más de Sinaloa es Razonable. Ya estamos hoy celebrando la sesión número 15, ya entrando a la recta final. Y muy contentos de tener aquí a Raúl de Anda, cofundador de Unreasonable México, que nos trae el tema de diseño y medición de objetivos. Y como él nos menciona, lo que se mide no se puede mejorar. Y cuando se trata de impactar vidas, es más importante ser obsesivos con las métricas. Y a lo largo de esta sesión, llevaremos a los participantes a brindarles herramientas y el monitoreo de métricas operativas que utilizan ellos en su organización. Entonces, vamos a tomar ahí muchas notas para poder aprender de estas estrategias que nos vas a compartir, Raúl. A nombre de la Secretaría de Economía, agradecemos la asistencia de todos ustedes y damos iniciar esta sesión. Adelante, Raúl. Muchísimas gracias, Dulce. Un gustazo saludarte. Gracias, Julián, Mariana, George, por hacerlo realidad. Todos los que se conectaron, algunos de los que veo que ya varias veces hemos coincidido, como Luz, Jessy, Gustazo. Fíjense que todo empezó cuando empezamos a diseñar este taller porque nos dimos cuenta que la mayoría de las empresas truenan, no porque no tengan un modelo de negocios o a veces los equipos en las empresas o a veces los equipos en las universidades truenan, porque no se plantearon bien los objetivos. Y a veces cuando pensamos en desarrollar proyectos y plantear objetivos, suena súper complejo. Nosotros les queremos hacer la vida súper sencilla. De hecho, algunas de las cosas que voy a estar compartiendo aquí con ustedes hoy son consejos para poner en posición de éxito a sus equipos a la hora de implementar diferentes proyectos, herramientas súper aplicables que les va a permitir a ustedes implementar estos proyectos y conseguir resultados tangibles. Y por último, prácticas que les van a ayudar a ustedes a empoderar liderazgos internos en sus organizaciones para que los ayuden a confiar su visión en buenas manos. Entonces, voy a compartir pantalla. Te agradecería, Julián, que me digas cuando ya se ve bien. Ahí se ve bien, Julián. Ahí se ve perfecto. Buenísimo. Y siéntanse libres de interrumpirme en cualquier momento, aunque al final va a haber una sesión específica. Voy a tratar de dejar unos 30 minutos al menos al final para preguntas y respuestas. Una de las cosas que yo he visto que funcionan muy bien con estos talleres es en cualquier momento siéntanse libres de hacerme una pregunta. Incluso cuando les comparta las herramientas, les voy a regalar un formato de parte de Unruzón México y del gobierno de Sinaloa que ustedes van a poder usarlo como plantilla para diseñar objetivos y medir los resultados de los propios objetivos que diseñan en sus iniciativas. Y creo que les va a hacer la vida muy fácil porque incluso voy a contestar y voy a hacer un ejemplo con ustedes para que puedan ver cómo se pueden ustedes ponderar los resultados y medir lo que están haciendo en sus empresas. Esto es importante, es una friega, pero esto es impresionante. Entonces, la mayoría de las razones, de las cinco razones más importantes porque las empresas fracasan o las startups fracasan, tienen que ver con objetivos y tienen que ver con gente. Si se fijan, falta de indicadores, falta de proceso de análisis, no hay una planeación eficiente y luego los problemas en la ejecución. Todo tiene que ver con objetivos y con equipo. Entonces, estas metodologías que voy a compartir con ustedes les va a ayudar a incentivar los liderazgos internos y que ustedes pueden, y que a ustedes les va a permitir implementar herramientas para poder navegar sus organizaciones hacia donde quieren que vayan. El diseño y la medición de objetivos es la herramienta que le brindamos al equipo para que puedan identificar con facilidad día a día qué necesitan hacer. O sea, les va a permitir dónde deben de meter, o sea, les va a permitir a sus equipos identificar muy fácilmente dónde deben de meter su energía, o sea, dónde va a ser más valioso, dónde van a generar más valor y también cómo se ve el éxito y cómo se va a medir. Entonces, fíjense nada más, una herramienta que ustedes le van a poder brindar a sus equipos para que cada día ellos tengan claridad en qué deben de meter su energía y qué agrega valor a la organización y qué no, y también cómo se ve el éxito de lo que cada uno está trabajando. Uno de nuestros mentores, él es el creador de Yahoo Answers, o sea, él creó la plataforma de Yahoo Answers desde Yahoo, la llevó de 0 a 90 millones de usuarios y él nos enseñó que hay tres formas de medir objetivos. Número uno, primero tienes que medir con qué energía llega la persona al final del proyecto, dos, los aprendizajes que obtuvo y tres, las metas numéricas. Y fíjense nada más, me gusta poner este ejemplo al principio porque la mayoría de los proyectos, la gente o los empresarios, los emprendedores o las universidades mismas, los miden únicamente con la última, con la meta numérica. Oye, te dije que tuvieras 10 contratos, tienes 8, nada más, oye, te dije que tenías que invitar a 200 personas, llegaron 210. Entonces, es impresionante que hay otros dos niveles o dos capas con las que deberíamos de estar midiendo nosotros. Fíjense nada más la diferencia. Voy a dar un ejemplo súper concreto y muy rápido para que ustedes puedan entender cómo se debería de ver esto. Y nosotros lo implementamos, ayudamos a los emprendedores a que lo implementen. Fíjense esto nada más. Tenemos una persona en el equipo que se encarga de sumar nuestros mentores. Hoy en día tenemos una comunidad de casi 120 mentores, desde el director de un fondo de 200 millones de dólares hasta la directora de la fundación FEMSA. Su meta, digamos, que un trimestre es sumar 20 mentores nuevos. Si esa persona llega al final del trimestre con 18, entonces, lo más normal sería enojarnos con esa persona porque no llegó a su meta. Le faltaron dos mentores. Pero fíjense la diferencia, ¿no? Yo llego con esta persona y le digo, a ver, ¿con qué energía llegaste? Entonces, chance llegó con 22. Vamos a suponer que la persona rebasó la meta y llega y a la hora yo en vez de felicitarla nada más, propongo indagar un poco más en lo que está sucediendo. Entonces, a ver, vamos a ver, ¿con qué energía llegaste? ¿Y qué tal si la persona dice, no, me fue terrible, o sea, no pude invitar a los mentores, al final se me apretó, estuve teniendo 20 llamadas al día, les acabé mandando un correo masivo a 20 personas, dos me dijeron que sí y por eso llegué a la meta. Ah, ok, ¿y qué aprendiste? Segunda capa. La verdad es que no aprendí nada, lo tuve que hacer sobre la marcha, chance lo único que haría mejor es darle más tiempo al tiempo. Ahora, fíjense esto, esta persona, si yo lo midiera nada más en un Excel, pues tendría dos mentores más de los que yo le pedí, ¿no? pero no aprendió nada y llega con una energía negativa que lo que va a hacer es que la persona ya no quiera liderar la comunidad de mentores. Ahora, fíjense el ejemplo contrario, vamos a suponer que una persona tenía que sumar 20 mentores en un mismo trimestre pero solo llegó a 18. Si yo lo midiera por el Excel nada más, pues debería de recibir una reprimenda o definitivamente no una medalla porque se está quedando con dos corto. Pero ahora a ver, ¿qué pasa si le pregunto oye, ¿con qué energía llegaste? Y la persona voltea y me dice no con muchísima, al final me emocioné tanto porque pude aprender un montón. Entonces encontré una herramienta que se llama Mail Merge que me permite mandar correos personalizados a los mentores y después usé otra herramienta que me permite rápidamente agendar reuniones con ellos y me gustó muchísimo porque ahora los últimos cuatro mentores creo que van a ser grandes amigos míos y al siguiente trimestre no quiero sumar 20, quiero sumar 25. Fíjense la diferencia nada más. En el segundo caso, aunque no llegó a la meta numérica, en verdad aprendió muchísimo y ese aprendizaje lo está capitalizando para fortalecer los procesos de la organización que sean más cortos, que tengamos más mentores, que sean más fregones y cada vez estén más emocionados. Ahora imagínense lo contrario, ¿no? Si yo nada más mido con un Excel llegaste a la meta numérica o no llegaste, que a veces los balance score cards que se usan mucho solo miden eso, los números. Acuérdense, hay tres niveles para medir el éxito de un proyecto. Obviamente, la meta numérica. Dos, la energía con la que la persona llega y tres, los aprendizajes que obtuvo. ¿Y cómo diseñar objetivos? Bien sencillo. Dos cosas nada más que tienen que suceder. Uno, brindarle la claridad anual al equipo. Eso es la planeación estratégica. Nosotros, de hecho, nos vamos a un retiro de tres días para hacer una muy buena planeación estratégica. No tiene que ser un retiro, pero definitivamente sí les recomiendo que encuentren un lugar para hacerlo fuera de su oficina, pero ahorita vamos a profundizar más. Y lo segundo es los objetivos y resultados clave. Esto lo van a ver en una planeación trimestral. Entonces, plantean algo un año y después cuatro veces o tres veces al año hacen cortes para saber cómo van como organización. De hecho, les voy a hacer algunas recomendaciones a que cada unidad que tengan o cada departamento tenga dos o tres objetivos, tal vez cuatro. Si alguien tiene siete objetivos, no los va a conseguir. Y fíjense esto, ¿no? Hay cuatro pasos para poder diseñar objetivos en una planeación anual. Definir el primero el objetivo, luego indicadores, luego meta y luego inductores. Y les voy a explicar poquito porque cuando nosotros empezamos a implementar, incrementamos significativamente nuestra capacidad de conseguir resultados. Primero, se plantea un objetivo. ¿Qué es lo que quieres conseguir? Y lo deberías de poder decir con una frase y lo más importante es que no le debes de poner un número. Solo debes de decir cuál es el objetivo estratégico que quiero conseguir. Incrementar las ventas, incrementar la comunidad de mentores, fortalecer los procesos de operación, etc. Después, defines indicadores. Esto es el segundo nivel. ¿Cómo lo vas a medir? Entonces, lo puedes medir por el número de contratos, el número de ingresos, el número de tiempo que se le invierte a las iniciativas. Otra vez, aquí todavía no le ponemos un número. Todavía no hay una meta numérica. En el tres, en la meta, ¿cómo se ve el éxito? Ahí sí ya le ponen un número. Entonces, si en el indicador dicen que lo van a medir con porcentaje de eficiencia, abajo debería decir en la tres de la meta, un 75% de eficiencia. Y cuatro, en los inductores, estos son los proyectos que ustedes van a implementar o las acciones que ustedes van a implementar para llegar a la meta. Entonces, si yo quiero incrementar las ventas, uno de los proyectos podría ser propuesta de valor para gobiernos, otro podría ser propuesta de valor para corporativos y otro podría ser propuesta de valor para fundaciones. Son esas estrategias o proyectos que si lo vemos hacia arriba, me van a ayudar a mover la meta que eventualmente me va a llevar al indicador. Para darles un ejemplo poquito más tangible, les voy a enseñar ejemplos de cómo nosotros usamos una plantilla. Entonces, el ejemplo, si se fijan del lado izquierdo en los cuadros grises, ven los cuatro pasos que les puse aquí. Objetivo, indicadores, meta, inductores. Entonces, fíjense, objetivo estratégico, generar ingresos por contratos. No estamos hablando de donaciones, es generar ingresos por contratos. Segundo nivel, indicador, oye, ¿cómo lo vas a medir? La única forma en que lo voy a medir es dinero en la cuenta. El tercer nivel es la meta. ¿Cuánto queremos? Queremos cinco millones en este trimestre. Inductores, ¿cuáles son las estrategias o las acciones? Bueno, vamos a desarrollar propuestas para corporativos y gobiernos. Hay veces que un objetivo estratégico puede tener dos formas de medirlo y está bien. Entonces, nada más desarrollan la parte de los cuadrantes que aquí están en blanco. Y esto les va a ayudar porque es un archivo que hacen. Yo les recomiendo usar Google Spreadsheet. Les recomiendo, si lo están empezando a implementar, que lo metan definitivamente a imprimirlo en una pared o dibujarlo en una pared para que todos en su organización puedan entender en qué objetivos están trabajando los diferentes departamentos. Si son un equipo ya mucho más grande, tal vez solo tenerlos de su propio departamento. Otro de los objetivos, por ejemplo, es profesionalizar la empresa. ¿Cómo lo vamos a medir o cuál va a ser los indicadores? Bueno, el porcentaje de metas alcanzadas de la organización. ¿Y cuál queremos que sea la meta? El 80%. Si estamos arriba del 80%, nos sentimos muy cómodos. Pero eso sí, lo importante, ¿cuáles van a ser esos inductores o esas acciones que nos van a llevar? Pues como pueden ver ahí, vamos a crear un consejo consultivo que nos va a guiar. Vamos a crear un playbook o un manual de operaciones. y esto, después estos inductores, ustedes los convierten en proyectos y estos proyectos se los asignan a diferentes personas en su organización. Entonces, esto es un pequeño documento que van a poder, que les va a servir a ustedes para tener claridad de qué quieren conseguir en el año y más importante, dividirlo en proyectos basados en las metas que ustedes quieren conseguir para lograr los objetivos estratégicos de la organización. Ahora sí, definido el rumbo de hacia dónde queremos llevar nuestra organización el siguiente año, el cómo vamos a llegar ahí y cómo se verá el éxito es muy importante. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para asegurarnos que no nos perdamos en el camino? Para eso nos van a servir los objetivos y los resultados clave. O sea, van a ser estas métricas que nos van a permitir entender tal vez mes con mes o trimestre con trimestre si vamos en el camino correcto que nos planteamos a inicio del año. Estas son algunas características y siéntanse libres de anotarlas o tomarle pantallazo. Son abiertas, obviamente, como todo lo que hacemos. También en el correo de salida que les vamos a compartir, por eso no dejen de poner su correo en el chat. Les enviamos todo el contenido que estamos viendo aquí. Cuando ustedes diseñen estos objetivos, nosotros los llamamos ORCs, porque son objetivos y resultados clave, tienen características. Estos son objetivos que se ponen las personas mismas en su organización, o sea, sus líderes, para lograr el crecimiento y mejoramiento en los diferentes aspectos de la vida que ustedes llevan adentro de la organización. Nota, y esto es importante, fíjense nada más los diferentes características. Uno, que sean medibles, por eso tienen que tener un número. Dos, que sean ambiciosos, que les permitan soñar en grande a sus líderes y a las personas en sus equipos. Tres, que sean acordados, no impuestos. O sea, si ustedes constantemente están imponiendo nada más las métricas, entonces les garantizo que eventualmente el modelo les va a tronar y la gente no va a alcanzar porque no se la creen de que sí pueden conseguir esos resultados. Tres, deben de ser, digo, pero cuatro, esto es el crecimiento. Esto les va a permitir a ustedes usarlo como herramienta que a las personas les sirva como crecimiento propio y no nada más para juzgarlos ustedes. Si ustedes, y esto es bien importante, no logran implementar esta herramienta desde una perspectiva positiva, van a pensar las personas que colaboran con ustedes en sus proyectos, en sus universidades o en sus empresas, que lo están haciendo solo para poder saber en qué están trabajando y si están siendo exitosos o no. Entonces, esta herramienta ustedes deben de encontrar la forma de comunicarla de forma en que las personas lo usen para saber si están siendo exitosos en su propio rol o no. También deben de servir para ayudar, deben de ser simples, como les decía, máximo cinco objetivos por persona, por periodo, públicos. Yo les recomiendo usar Google Spreadsheet y montarlos todos ahí. Les voy a compartir ahorita una plantilla para que cualquier persona del equipo pueda saber en qué proyecto están trabajando las otras personas y luego vivos. O sea, actualícenlos constantemente. Nota, y esto es importante, si ustedes ven a una persona en su equipo que constantemente está consiguiendo el 100% de las metas, no quiere decir que es extraordinario, quiere decir que entonces no se está planteando metas lo suficientemente ambiciosas y por eso el segundo, para nosotros la ambición lo ponemos casi en el primer lugar, ¿no? Pero primero lo medimos y después buscamos metas ambiciosas. Para nosotros lo ideal es que el rango esté siempre entre un 70 y un 90% de ejecución. Si alguien consigue el 100% un trimestre está perfecto, un segundo trimestre está perfecto, si tres trimestres seguidos llega al 100%, entonces deberían de ustedes empujarlo a la persona para que quiera conseguir más y se planteen metas más ambiciosas. Y esto es como se ve el formato, repito, la plantilla se las vamos a compartir ahorita, pero ustedes lo que pueden ver ahorita es de lado izquierdo ven qué unidad estamos viendo ahorita, en la segunda columna en qué iniciativa o proyecto se está involucrando, tres, qué objetivo quiere conseguir este trimestre, cuatro, los resultados clave que la persona quiere conseguir, después en articuladores quién está liderando este proyecto, después cómo se alinea con la visión y después la categoría, cuántos objetivos y el peso. Eso me lo pasé rápido porque ahorita voy a irme más detenidamente. Lo que me parece fascinante de este modelo es que es bien rápido ver una radiografía de lo que va a conseguir esta unidad. Entonces, ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, que Majo está trabajando en la iniciativa de proyectos para corporativos y gobiernos, también está haciendo administración y fíjense, es bien fácil poder entender lo que ella está haciendo. su objetivo es brindarle recursos a la organización para darle seguimiento a los aliados y nuestros clientes y después convertir la organización en una donataria autorizada. Y eso lleva un proceso. Pero fíjense nada más, para cada uno de los objetivos que tiene, que se dan cuenta tiene cuatro, no más, cada objetivo tiene una forma de medirlo, un resultado clave. Aquí este resultado en el trimestre tenía que meter casi dos millones de pesos a la cuenta. Y fíjense lo que está pasando aquí. Después, cada persona, cada trimestre, esta es una gran recomendación que les doy, tiene que poner estrictamente, escribir, no pensar ni decir, escribir cómo ese objetivo que va a conseguir en la semana se alinea con la visión de la organización. Si ustedes logran cerrar esa brecha entre por qué estoy trabajando en algo y por qué es importante para la organización, van a incrementar la capacidad de la gente de dedicar el 100% de su energía y sus recursos para conseguir los resultados. Una vez que ellos ya pueden decir en cómo se alinea la visión, cada objetivo tiene un peso diferente, ¿no? Entonces, les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer, una persona de administración, ¿no? Ella tiene tres objetivos en el trimestre, un objetivo es cobrar las facturas pendiente por 300,000 pesos, otro objetivo es enviarles agradecimientos a los aliados y a los clientes en corporativos y en gobierno y el tercer objetivo es enviar cinco propuestas económicas a posibles clientes. Ustedes entran un día a la oficina y a mí me gusta mucho usar ejemplos prácticos, ¿no? Ustedes entran un día a la oficina y ven a la persona a las nueve de la mañana y está haciendo los agradecimientos para los clientes. Entran al siguiente día a la oficina y ven a la misma persona haciendo los agradecimientos para los clientes y entran el tercer día y es miércoles y sigue haciendo lo mismo, ¿no? Ustedes van a llegar a un momento y estoy seguro que van a llegar frustrados y le van a decir como, deja de hacer los agradecimientos, por favor, ponte a cobrar esas facturas que han entrado cero pesos este trimestre y traes trescientos mil pesos por cobrar y por favor, mándale cinco propuestas, no las han enviado. Si ustedes toman esa actitud que es la actitud más normal y si lo han hecho, no se preocupen, a cualquiera le pasa, pero les voy a decir lo que va a suceder si no es que ya les está sucediendo. Número uno, la gente no lo va a dejar de hacer, nada más lo van a hacer escondidas de ustedes y cuando ustedes pasen atrás de su computadora, van a poner lo que creen que ustedes quieren que estén trabajando. Número dos, la gente no va a crecer y tres, no van a generar una organización orientada a resultados y eso es lo que va a pasar y es lo que les va a pasar. Entonces, ¿qué sucede con todo eso? Se vuelve una organización donde las cosas no suceden si el director no está atrás de cada persona y eso no es escalable, eso se vuelve un montón de cuellos de botella. Chequen esto, vean la diferencia. Si esa persona tiene esos mismos tres objetivos, enviar propuestas económicas, cobrar facturas y enviar agradecimientos, la última columna para mí es la más importante de todas, donde ustedes ven que dice peso y un porcentaje, ustedes al inicio del trimestre junto con la persona definen qué peso de su calificación final o de su medición de desempeño al final del trimestre, qué peso cada objetivo tiene. Entonces, tal vez ustedes deciden que cobrar las facturas tiene un 40% del peso, mandar las propuestas económicas un 40% de peso y enviar los agradecimientos solo un 20%. Entonces, la persona sabe en su día a día qué es más importante, no para la organización nada más, sino para ella. Es más importante dedicarle el tiempo y energía a las primeras dos, porque si consigue esas dos nada más, ya llegó al 80% de sus resultados, ya puede cerrar la computadora el resto del trimestre y quedarse contenta, porque nuestra organización valora el 80% del cumplimiento de los resultados. Pero, si dedica su energía nada más al objetivo dos y tres, que el dos le sumaba el 40% y el tres el 20%, entonces, esa persona va a acabar con un 60%, tendría que completar el otro. Este porcentaje les va a ayudar a ustedes a darle claridad al equipo en su día a día en qué deben de estar invirtiendo su energía. Entonces, les garantizo que van a llegar el lunes y la persona va a estar trabajando en cualquiera de los dos objetivos que le da el 40% en su calificación trimestral y ya no van a necesitar ser ustedes. Y lo más importante es que los va a ayudar a desarrollar liderazgos internos, porque al principio cuando entra alguien al equipo es muy normal que su líder directo le asigna los porcentajes. Pero eventualmente la expectativa es que después de dos o tres proyectos la persona misma los proponga los porcentajes, pero pidiendo retroalimentación y ya después de ahí cada persona ya sabe y ya tiene la habilidad de identificar de todos los objetivos que tiene cuáles son los más estratégicos para la organización. No cuáles quiere hacer nada más en el trimestre, sino cuáles son los más estratégicos. porque obviamente levantar el teléfono para cobrar una factura no es tan divertido como hacer cartas de agradecimiento o enviarle una libreta a alguno de los clientes para agradecerle, pero sí es más estratégico. Entonces, por eso les decía al principio que esta herramienta deben de ustedes de encontrar la forma de hacerse ver a sus líderes que les va a ayudar a ellos mismos a tener claridad y a crecer en la organización. Ok, entonces, ustedes están ya midiendo el éxito y necesitan empezar a documentar estos aprendizajes. Justo, esta herramienta es la parte derecha de la plantilla que les voy a compartir ahorita, que de hecho me voy a adelantar para que la puedan usar de una vez mientras les estoy platicando. Si ustedes se meten a la página que hicimos para ustedes bit.ly con Y diagonal planeación irrazonable, van a poder descargar el formato que nosotros usamos. Se las voy a repetir aunque sé que la están viendo en su pantalla. bit.ly con Y diagonal planeación irrazonable. Nada más, súper importante, no se olviden de hacer una copia, por favor, para que las demás personas puedan seguir usando el formato y la plantilla. Entonces, nada más, usen la plantilla y ya la pueden modificar incluso a su antojo si quieren quitar columnas, poner columnas, adáptenla. Todos los consejos que nosotros les damos encuentren su propio estilo de liderazgo, implementen todas las cosas que les decimos que les hacen lógica, experimenten todas las cosas que les compartimos que no necesariamente están convencidos y desechen lo que creen que no se puede aplicar en su organización y siéntanse libres. Entonces, este formato les va a permitir a ustedes, les voy a enseñar un vistazo rápido de cómo se ve ese formato. Reganemos unos segundos. Ok. Aquí deberían de ver todo lo que está sucediendo. Bien, buenísimo. Veo mucha gente entrando. Un búfalo, una calabaza, un coyote, cerca de 15 personas. Buenísimo. Lo que hicimos para ustedes aquí es que les dejamos los tips aquí mismo de cómo deberían de plantear ustedes ORCs, que son los consejos que les pasé ahorita. Les va a servir a siempre tenerlos presentes y que sus nuevos directores o subdirectores o líderes de proyecto en cuanto entren al archivo sepan cómo plantearse estos objetivos. Lo más importante es que en la visión, que es la primera pestaña, ustedes aquí escriban cuál es la visión de su organización. Y aquí hay dos opciones. Ustedes pueden poner cuál es la visión de su organización o cuál es la estrategia del año. Por ejemplo, a nosotros nos gusta definir la estrategia del año en una sola palabra. Nuestra estrategia de este año es posicionamiento. Nuestra estrategia hace dos años fue profesionalismo. Hace tres años fue rentabilidad. Entonces, nos permite a nosotros que en cuanto hablan el archivo de los objetivos, ¡pum! tengan muy claro en una sola palabra de qué estamos jugando o qué queremos conseguir con organización en una sola palabra. Y después, aquí abajo, pueden ustedes agregar las prioridades de la organización. Entonces, digamos, si su visión del año o su estrategia del año es posicionamiento, entonces, tal vez las prioridades que van a tener aquí van a ser comunicar efectivamente cada iniciativa, crecer nuestra estrategia, nuestra base de usuarios y tres, documentar las experiencias de las personas que viven nuestros programas. Ustedes pueden tener esas prioridades. Una vez que ustedes ya le dan claridad al equipo y esto es algo que pueden hacer en un retiro anual, nosotros lo hacemos siempre casi en diciembre, ustedes lo pueden hacer en cualquier día, nosotros nos vamos cerca de tres días más o menos a una hacienda donde nos podemos concentrar los 15 de la organización, ahí sí es agenda cerrada, casi nada de computadoras para correos externos, todo es trabajo interno porque es mucha creación, mucha conversación y sobre todo mucho aprendizaje y ambición de hacia dónde queremos llevar la organización. El resultado final de estos retiros trimestrales que les platicaba al ratito es encontrar cuál es la estrategia de su organización y definan en una sola palabra y eso lo ponen aquí. Cuando ustedes definen las prioridades las ponen aquí y eso le va a dar claridad al equipo de saber en qué están trabajando. Una vez que ya definieron la estrategia y las prioridades de la organización, recuerden máximo tres prioridades por año, ustedes hacen esto, ustedes llenan junto con sus equipos los objetivos estratégicos y chance aquí se plantean tres objetivos estratégicos, ¿no? Aquí iría el objetivo estratégico uno, aquí iría el objetivo estratégico dos, y esto funciona muy bien para equipos pequeños de menos de 10 personas. Cuando ustedes tienen más de 10, 15 personas y ya departamentos o unidades muy, muy, muy bien identificadas, entonces les recomiendo hacer copias de este mismo archivo y que cada uno de sus departamentos tenga dos o tres objetivos estratégicos, ¿no? El objetivo de administración tal vez es incrementar la rentabilidad de la organización y profesionalizar los procesos. El objetivo del departamento de recursos humanos podría ser reducir el índice de rotación de personal e incrementar el índice de los proyectos que consiguen las personas. Entonces, repito, si es un equipo chico con dos o tres objetivos por organización está bien, si es un equipo ya más de 10 personas con unidades independientes y con roles y tareas muy específicas, les recomiendo hacer copia y que cada unidad tenga su propia pestaña con sus propios objetivos estratégicos. Una vez que llenan los objetivos, que ya definen cuáles son los objetivos estratégicos, para cada objetivo estratégico, aquí ponen cómo lo van a venir, si va a ser con porcentaje, si va a ser con dinero en la cuenta y después cuál es la meta que quieren conseguir, a ver, tres millones por trimestre, tal vez esa es la meta de este año, ¿no? Cuando ustedes identifiquen estas cosas, ya después pueden plantear y crear proyectos que son los inductores que los van a ayudar a conseguir esos tres millones por trimestre, ¿no? Entonces, chance aquí es estrategia de marketing digital, tal vez el otro es propuesta business to business para corps y para corporativos y gobiernos, ¿no? Y esto les va a dar muchísima claridad. Ok, ya definieron los objetivos estratégicos, las metas y los inductores o los proyectos que van a estar trabajando. Lo siguiente es que cada persona tenga claridad en su trimestre cómo va, en qué proyectos se va a estar involucrando y qué es lo que va a estar consiguiendo en cada uno de los proyectos, ¿no? Entonces, si se regresan aquí, todo debe de hacer sentido, ¿no? Hay un proyecto que se llama estrategia digital. Entonces, aquí hay un proyecto que se llama estrategia digital. El objetivo es incrementar clientes que vienen de redes, ¿no? ¿Cuál es el resultado clave? 100 clientes por mes, quién se encarga. Vamos a decir que Daniela R., que la estoy viendo conectada, es la que lo va a hacer. Después escriben cómo se alinea la visión. Tal vez es el año que necesitamos incrementar la base de usuarios para levantar inversión al final del año. Entonces, fíjense lo que sucede. Daniela R., aquí ya sabe exactamente cuál es el objetivo, cómo se ve el éxito de su trimestre y por qué es importante para la organización. Y ya después se pueden venir acá y decir, el peso que le voy a asignar es 35%, porque solo tengo otros tres objetivos y no deben de ser tan importantes. Esta es mi prioridad. Al final, si Daniela logra el 100%, como ven, su puntuación ponderada incrementó al 35%. Y así se van a ir sumando para que ustedes cuando lleguen al final del trimestre cada persona de su equipo sepa y tenga una calificación. Y como les comentaba hace ratito, la calificación no es nada más para poderles decir a ustedes cosas como si no consigues el 70% de tu calificación trimestral, estás fuera de la organización. No, al contrario, esta debe ser una herramienta vista para el futuro, para que Daniela en su día a día tenga muchísima claridad de en qué debería de estar invirtiendo su tiempo, su energía y sus recursos para que el crecimiento de la organización y el cumplimiento de los objetivos no dependan únicamente de ustedes líderes de organizaciones, sino que permíen la estructura hacia abajo. Por eso nos gusta usar a nosotros como pirámides, o sea, si se fijan aquí, en la estrategia tiene una medio forma de pirámide, ¿no? Porque primero tienes que encontrar un objetivo único que quiere conseguir todo el departamento o todas las personas que trabajan en ese objetivo. Después tiene que haber muchísima claridad de cómo se va a medir el éxito y qué es lo que quiere conseguir ese proyecto o esa unidad. Y por último, cuáles son las diferentes acciones o proyectos en los que la organización va a estar invirtiendo para ayudar a las personas a conseguir sus resultados. Entonces, fíjense nada más lo maravilloso de esto. La organización está dedicando tiempo y estructura para darle claridad a las personas y ayudarlos a conseguir sus resultados. Si ustedes empiezan a implementar esto, y esto es una gran recomendación, que lo metan en su lenguaje diario. O sea, si alguien de su equipo llega y les pregunta como, oye, no sé si hacer A o hacer B esta semana, ustedes, en vez de darles nada más y decirles nada más A o B, denles claridad con esto y pregúntenles como, a ver, ¿cuáles son tus ORCs o tus objetivos y resultados clave de este trimestre? Y ayúdenlos a ellos mismos a tener estas revelaciones para que puedan tener claridad de cómo van a ser exitosos en la organización. Les apuesto a que no hay prácticamente nadie en el mundo que se levante todos los días y que diga, hoy quiero fregar a mi organización y hoy quiero ser menos competente que ayer. Nadie, salvo que tenga un trastorno que es problema. Pero la mayoría de las personas, aunque a veces se les olvide en su día a día, quieren ser exitosos en su trabajo y quieren tener reconocimiento. Repito, quieren tener éxito en su trabajo y quieren tener el reconocimiento. Esta herramienta les permite a ustedes, no para regañarlos, repito, encuentren la forma de transmitir esto de una perspectiva positiva, les permite a ustedes ayudar a las personas a tener mucha claridad de cómo conseguir el éxito y cómo se les va a medir al final del trimestre o del año para que puedan recibir el reconocimiento. Entonces, aunque parece un Excel, en verdad tiene una metodología mucho más filosófica y profunda para las personas porque en verdad es un catalizador que le permite a las personas incrementar las probabilidades de ser exitosos en su organización y al final de cuentas ustedes, si son líderes de proyecto, docentes y lideran y coordinan carreras, si son directores generales o si son emprendedores, al final de cuentas ustedes, y esto es importante, no necesitan conseguir resultados, necesitan liderar personas que consigan resultados y esta herramienta es justo eso lo que les va a ayudar, les va a ayudar a liderar personas que sí consigan resultados. Me voy a regresar a la presentación. Tenme un segundo, aquí estamos, perfecto, entonces, digo, esto lo pueden guardar, no se olviden de hacer su copia, vi que entraron un montonal, más de 20 y que se fueron saliendo, gran señal de que sí están haciendo sus copias, les agradezco enormemente, hagan la copia, adaptenlo a lo que a ustedes les funciona, si lo implementan y ven que les empieza a funcionar la forma más elegante de agradecernos, es bien sencilla, no les cuesta ni un peso, lo único que necesitan hacer para que nosotros sepamos que les está funcionando es aviéndenos una publicación o una mención en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, ahorita nuestras redes sociales son, me voy a adelantar rápido, arroba unreasonablemx, síganos porfa y agréguenos una notificación, una mención si les funcionó, también si no les funcionó, háganoslo saber para entender qué podemos mejorar en esta metodología, pero la verdad es impresionante, hemos servido cerca de 200 emprendedores en los últimos años, los últimos 7 años, 92% de estas empresas siguen activas, es impresionante, 92% de las empresas que hemos atendido y que han participado en nuestras metodologías siguen activas y creciendo y estoy seguro que una de las razones fundamentales obviamente tiene que ver con nuestros mentores, con nuestro gran equipo que se desvive por ayudarlos, pero otro es que les ayudamos a implementar metodologías probadas como esta, no metodologías de las que a veces te enseña nada más que utilizó Henry Ford hace 60 años, ¿no? O sea, esta metodología ayudó el año pasado a emprendedores a crecer sus equipos, los ayudó a levantar inversión, entonces sáquenle el provecho. Me quedé en esta parte y quiero rápido antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas sobre comunicarla, les pusimos dos colores diferentes en las columnas, si se fijan, lo rojo y lo verde. Lo rojo es lo que ustedes llenan junto con sus líderes antes de empezar el trimestre, ¿no? ¿En qué iniciativa y proyecto te vas a involucrar? ¿Qué objetivo vas a conseguir? ¿Y cuánto peso va a tener este objetivo? Cuando ustedes empiezan la segunda parte, ¿qué es esto? Esto es la más estratégica, ¿no? A ver, ayúdalos a entender, fíjense esto, cuando completaron los resultados, ayúdenlos a entender el análisis y fíjense esto, todo lo verde es lo que ustedes o sus equipos van a completar después de terminado el trimestre. Entonces, digamos, ¿no? Del objetivo que me había puesto yo de levantar, de conseguir dos millones de inversión que pesaba 30%, en verdad conseguí 75%, quiere decir que solo conseguí 2.2 millones de los tres que quería. Entonces, explíquenlo aquí, que cada persona de su equipo redacte en tres o cuatro líneas que explique el logro o el porcentaje de logro que tuvo, ¿no? Porque esto les va a ayudar a ustedes a capitalizar los aprendizajes el día de mañana y es muy diferente un ejercicio de reflexión que se quede en la mente o en las palabras y un ejercicio de reflexión que se queda documentado. Fíjense que este ejercicio en una reunión de lanzamiento agarren a alguien de curva en sus equipos y háganle cualquier pregunta estratégica. Les garantizo que si no es una persona senior va a empezar a darle vueltas a la pregunta y va a empezar a hablar y hablar y hablar y hablar y echar un choro un choro un choro un choro un choro y ustedes pueden escuchar los seis minutos hablando y no acabo concretando nada. Esta herramienta los ayuda a concretar decir a ver tenías que vender dos millones de pesos en el trimestre y solo vendiste 1.2 ¿Por qué? Y fíjense en la cuenta faltó Barclays esperando respuesta puede ser para nosotros o el emprendedor la diferencia del ingreso se hizo el 100% de la entrega pero no se envió y salió una entrega nueva entonces fíjense tiene mucho que ver con tiempos entonces cuando la siguiente persona se ponga un objetivo nuevamente si no el siguiente trimestre si voy por 3.5 millones ustedes le van a poder preguntar cosas como oye ¿cómo te vas a organizar mejor? porque me acuerdo que el trimestre pasado no llegaste a tu meta porque al final te salió una entrega extra entonces la persona va a poder hacer un ejercicio estratégico de reflexión y decir si es cierto le voy a escribir a nuestros clientes y aliados este trimestre si van a necesitar alguna entrega este trimestre o no entonces ustedes con esta herramienta los van a ayudar a crecer y cada vez ser más profesionales y a desarrollar cada vez más personas es importante el tema de desarrollar personas por un par de razones número uno en su estrategia de crecimiento de la organización al menos el 80% de sus directores líderes o sus personas clave 80% mi recomendación es que sea de las fuerzas básicas o sea personas que ustedes ayudaron a crecer en su organización y no fichajes que se trajeron de otra empresa porque ellos adoptan mucho mejor la cultura porque ellos la ayudaron a construir ¿no? y otra razón acuérdense que un director o sea hace rato les comentaba que ustedes no necesitan como directores o líderes conseguir resultados ustedes necesitan liderar personas que consigan resultados y un director en verdad hace tres cosas tres cosas nada más un buen director número uno tiene la capacidad de operar proyectos exitosos dos o tres de forma simultánea o sea tiene la capacidad de operar dos o tres proyectos exitosos al mismo tiempo número dos tiene la capacidad de hacer análisis estratégico sin error entonces esta parte de explicación del logro los ayuda a ustedes a que cada que terminen resultados hagan un ejercicio estratégico y chance al principio van a ser cosas que no hagan mucho sentido pero eventualmente ustedes van a poder ayudarlos a desarrollar una mayor capacidad de análisis estratégico porque ustedes quieren en cada medio tiempo que traigan a su organización en cada freelancer que traigan a su organización en cada persona a tiempo completo que traigan a su organización ustedes lo deben de ver como un potencial director para el día de mañana son como su semillero de talento y el tercer la tercera cosa que hace un buen director es que desarrolla personas que cada vez quieran más responsabilidades entonces si ustedes tienen una persona que es un increíble operador de proyectos pero no puede cumplir esas alguna de esas tres entonces no está en momento de ser un buen director y ustedes si les plantean estas tres cosas que hace un buen director que se las repito para que se las mega grave y si les es de valor enviéndolas en una publicación en redes sociales opera dos o tres proyectos exitosos de forma simultánea hace análisis estratégico sin error y desarrolla personas que cada vez quieran más responsabilidades entonces imagínense cada liderador y cada líder que ustedes tienen en su organización ustedes le dan claridad que no solo tienen que conseguir resultados sino además tienen que desarrollar personas que cada vez quieran más responsabilidades en su organización si ustedes logran hacer eso eventualmente y en el menor tiempo posible o sea en cuanto parpadeen si ustedes logran meter esto a su cultura a su organización en el día a día les apuesto a que muy pronto van a tener un equipo imparable que ustedes se van a poder ir a dormir tranquilos a pesar de todos los problemas porque saben que están parados en hombros de gigantes por último como saben nos encanta compartir algunos recursos al final para que no se queden aquí nada más con lo que les compartimos son cuatro recursos tres libros nuestro canal de youtube que siempre los compartimos el primero es de Leo Babauta el poder de lo simple prácticamente le hace un análisis de por qué no llegamos a nuestros objetivos y pone el ejemplo más sencillo los objetivos que nos ponemos cada fin de año quiero aprender un idioma quiero bajar de peso quiero hacer ejercicio y me quiero conseguir una novia y lo que él dice en todo su libro es si te estás proponiendo cuatro resultados y cuatro objetivos tan ambiciosos que cada uno tiene diferentes proyectos desmenúzalo empieza con uno y después consigue en otro entonces por eso él dice proponte menos cosas y cumple más se los mega recomiendo el segundo es de Tim Ferris uno de mis ídolos en temas de productividad y de creatividad de modelos de negocio él plantea cómo te puedes organizar de tal forma y y usar tales herramientas que vas a reducir tus horas de trabajo a la mitad cuando menos para que puedas invertir tu tiempo en nuevos proyectos y nuevas iniciativas está fascinante el tercero es Jesús CEO o Jesús director general este analiza a Jesús Cristo como si fuera un director general de una empresa y pónganse a pensar esto ya sé lo irónico que suena fue alguien que en tres años capacitó un equipo planteó una visión encomendó misiones no tenía un departamento de recursos humanos no tenía tecnología no conocía la industria por así decirlo uno de sus 13 de sus 12 colaboradores lo traicionó o sea se le fue no solo se le fue sino lo quiso sabotear y aún así 2000 años después su visión sigue vigente entonces cada capítulo te habla te pone ejemplos de cómo comunicaba de cómo asignaba misiones de cómo regañaba a las personas de cómo los felicitaba y esos ejemplos les van a servir mucho para ustedes ser mejores directores o mejores líderes de proyectos en universidades en gobierno donde estén haciendo los proyectos por último nuestro canal irrazonable si se meten a youtube y buscan irrazonablemente nos van a encontrar por lo general estamos compartiendo mucho contenido de valor hacemos videocápsulas de 30 segundos un minuto que les van a servir a ustedes en su camino para ser mejores profesionistas mejores personas mejores emprendedores si quieren profundizar más en temas como les platicaba envíenos una publicación o una mención en redes sociales nos encanta conectar con ustedes nuestras redes sociales son arroba unreasonable mx síganos en facebook twitter linkedin instagram y escríbanos cualquier pregunta o cualquier recomendación de metodologías hemos generado conversaciones increíbles con emprendedores antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas estoy muy emocionado vayan anotándolas puede ser en el chat o en el facebook live o escríbanlas a mano si lo quieren hacer más rudimentario o en su máquina escribir nada no es cierto escríbanlos donde quieran y ahorita vamos a pasar a una sesión de preguntas si quieren conectar conmigo síguenme en rulo de anda en cualquier red social facebook twitter prácticamente cualquier red social facebook twitter instagram linkedin y jules muchísimas gracias por su tiempo la verdad estoy fascinado de poder estar aquí compartiendo recursos con ustedes la verdad es fascinante la comunidad que se genera en los en sinaloa y razonable super muchas muchas gracias rules oye y o sea creo que ahorita esto lo hacemos dentro de la organización y viendo cómo cómo lo planteas y hay muchas cosas un montón como colador a darte mucha calidad sobre tus objetivos totalmente y a ver cómo vas creciendo y en dónde estás flackeando entonces creo que sí les puede servir un montón de plantilla que les mandó rules y muchas gracias rules tenemos ya una plantilla alguna pregunta aquí perdón de luz luz otra vez bienvenida mucho gusto nos pregunta cada resultado clave puede tener su propio renglón y así darle un proceso correspondiente a cada uno me lo puedes repetir cada resultado clave ajá cada resultado clave puede tener su propio renglón y así darle el peso correspondiente a cada uno sí de hecho está diseñado para que así sea luz cada resultado clave o sea en este en específico Majo apenas empezaba a involucrar en la parte de fondeo entonces yo quería que tuviera mucha claridad y por eso le puse tres diferentes resultados pero tú perfectamente puedes decir sabes que para este proyecto tienes que conseguir dos resultados ¿no? uno la parte administrativa y otro la parte de generación de ingresos la parte de ingresos te genera el 30% y la administrativa 15% tú lo puedes hacer perfectamente respondí tu pregunta Luz sí sí hola de hecho nada más quería estar segura puedo ponernos por separado por ejemplo en el ejemplo que estás diciendo es el 30% los tres tendrían que tener el 30% los tres o sea en total buen ejemplo entonces ahí ya tú haces un ejercicio con esta persona al final mi mejor práctica es que no haya más de dos resultados clave por objetivo y si se puede uno nada más es mucho mejor si se tiene tres entonces es una matemática muy sencilla ¿no? entonces si consigues dos de tres y los tres pesaban igual pues en verdad conseguiste el 66% de ese 30% ok gracias no hombre a ti a ti muchas muchas gracias Rulz oye también nos pregunta aquí Claudia Palacios nos pregunta de las herramientas tecnológicas públicas ¿cuál recomiendas para la medición de objetivos? muy buena pregunta Claudia muy buena pregunta nosotros fíjate y es algo que nos emociona mucho nosotros acabamos de hacer un análisis para entender cuántas plataformas usamos y contamos 26 plataformas diferentes en la organización desde para la parte de espacios colaborativos de medición de resultados ventas prospectación proyectos en tema de proyectos hemos usado diferentes hemos usado Basecamp Monday hemos usado Cancer at the Pool Cancer at Pools usamos sí hemos usado muchísimas ahora usamos Asana y nos ha ido muy muy bien mi recomendación es que lo hagas lo más sencillo posible al principio un Google Spreadsheet es lo que más funciona porque te permite tomar algo así y poderlo adaptar a tus necesidades y darle el peso ponderado porque la última columna la del peso para mí es casi tan importante como definir los objetivos porque no es lo mismo tener cinco tres objetivos y pensar que cada uno te va a sumar un tercio cuando no son tan importantes entonces creo que un Google Spreadsheet te ayuda también para que sea un espacio colaborativo donde puede estar vivo en tiempo real y cualquier persona del equipo se pueda meter directamente para acordarse en qué proyectos debería de estar dedicando su energía claro muchas muchas gracias Rules y o sea creo que algo ahí complementando un poquito el tema de a mí me pasó hace un trimestre creo que le di muchísima más prioridad a ciertos objetivos y a la hora de no check me había revisado este documento me pasó que mis objetivos más importantes no estaban completados a la meta que yo me había puesto y justamente te enseña eso como no pues chas de darle más prioridad a los que tienen más peso para que tu resultado sea mejor porque son más importantes para la organización entonces creo que es hay un aprendizaje que les comparto gran complemento Julián muchas gracias creo que les va a servir muchísimo Rules nos pregunta Mario de la EBC ¿podrías repetir las tres características que debe tener un director por favor? claro que sí Mario con mucho gusto y para todos es algo que es tan revelador que cuando se lo decimos a las personas siempre veo cuando se lo decimos a alguien lo está notando entonces son tres cosas las que debe hacer un buen director número uno implementar proyectos estratégicos o liderar proyectos estratégicos de dos a tres de forma simultánea o sea liderar de dos a tres proyectos exitosos de forma simultánea número dos hacer análisis estratégicos sin error y tres desarrollar personas que cada vez quieran más responsabilidades estoy poniéndolo en el chat de lujo muchas gracias Julián super y espera tenemos aquí muchas varias preguntas una de Facebook bueno es una felicitación de Facebook de Adrián G. Miranda nos dice más que una pregunta es una felicitación por la fluidez en la ponencia y lo valioso del contenido es una acción muy buena para tantas personas que buscamos contenido de calidad te mando un abrazo hasta el Facebook Live nos pregunta Carolina Marisol hola si tú eres subordinado ¿cómo compartes este enfoque y herramientas con un director que ni siquiera tiene reuniones de equipo uno a uno perfecto Julián ¿me repites el nombre de quien preguntó por favor? Carolina Marisol Carolina ¿en qué empresa trabajas? o si no me quieres decir el nombre no hay ningún problema nomás dime si es una empresa chiquita una empresa grande o pero en México platícame un poquito más si quieres que te abramos el micrófono Carolina adelante nada más alza la mano en participantes dice que es una empresa grande de maquiladora en Jalisco perfecto perfecto mira el hay retos definitivamente ¿no? si tú eres un colaborador llegar a implementar algo diferente depende mucho de la cultura que tenga la organización pero hay algunos consejos que hemos visto que le funcionan muchísimo las personas que trabajan en corporativos número uno hablarle el mismo idioma a tus directores o al dueño de la empresa o a tu director inmediato y cuál es el idioma que hablan cómo ganan más lana cómo gastan menos lana o sea cómo generan más ingresos cómo reducen sus egresos cómo los ayuda a que se les vayan menos personas porque eso eventualmente es un costo y el cuarto cómo los ayuda a ellos a dedicarle menos tiempo a su gente entonces si tú les logras traducir en cualquiera de estos idiomas más dinero menos dinero menos tiempo invertido y menos procesos si tú les logras traducir esta herramienta en cómo les va a ayudar a esto te va a ir muy bien otra recomendación grande es que les digas que una vez que les hablas en el idioma les digas por qué no lo probamos en un equipo chiquito primero yo me puedo encargar de implementarlo el tiempo que yo le dedique va a ser sumamente valioso pero lo voy a empezar a implementar con un ejemplo con un grupo pequeño y en tres meses voy a regresar contigo con resultados o en seis meses para ver si lo extendemos o lo dejamos por la paz si ven esa iniciativa tuya perdón esa iniciativa tuya acompañada de una claridad estratégica no hombre te den el sí en este proyecto o no te van a voltear a ver diferente nosotros muchas veces nos contratan los corporativos justo para ayudarlos en esta parte en cómo desarrollar una cultura alineada conseguir resultados tangibles si quieres explorar esa conversación también siéntete libre de mandarme un correo mi correo es raúl arroba irrazonable punto rg y encantado de conectar o en las redes sociales que les compartí ahorita y encantado pero esas son mis recomendaciones que te digo o sea haz un análisis que cuando se los presentes tú les presentes les hables en uno de los cuatro idiomas que ellos hablan y dos haz un planteamiento estratégico de cómo vas a empezar pequeña o pequeño el procedimiento o el experimento y cómo les vas a ir reportando resultados del éxito y que vean esa como estrategia en tu parte es una recomendación que te hago muchas muchas dice va les cuento cómo va gracias Rulo y equipo no de qué Karina Karina oye tenemos aquí otra pregunta Rules de Gerardo Lagarnica y nos pregunta cómo pudieras generar más empatía con tu equipo para que se empoderen de sus propios objetivos Gerardo cómo estás quiero saludarte creo que no tiene que ver con la empatía nada más o sea creo que la empatía es importante hay un problema que hoy en día están enfrentando en la nueva economía las empresas y es este antes imagínate hace 200 300 años había oficios siempre hemos trabajado para ser la mejor versión de nosotros o sea necesitamos trabajar eso es un hecho pero antes de la era industrial cuando tú comprabas una silla se la comprabas al señor del oficio que hacía sillas y él desde que labraba la madera la escogía la labraba la trabajaba hasta que le ponía el colchón te iba a entregar su obra de arte y esta era la forma en la que esta persona hacía una trascendencia en el mundo y el trabajo era una forma de trascender en el mundo porque él te iba a entregar la mejor silla que haya hecho desde que empezó la era industrial ya no hay personas que hagan sillas ahora hay personas que hacen tapones hay personas que escogen madera hay personas que tallan la madera entonces ya nadie se puede adueñar del resultado final entonces tú necesitas generar con tu equipo diferentes lineamientos para que independientemente de la tuerca que ellos están moviendo o del engrane que ellos están moviendo puedan tener o puedan abrazar lo que la organización está consiguiendo cuando todos los engranes se mueven al ritmo y a la velocidad que se necesitan entonces este tipo de herramientas de plantillas que compartí con ustedes ahorita les va a ayudar a eso les va a ayudar a que las personas tengan mucha claridad de cómo tienen que hacer la mejor madera de cómo tienen que hacer el mejor tapón porque no van a ser la silla completa pero tú los quieres ayudar a recibir tanta retroalimentación positiva al final cuando consigan los resultados que el día de mañana van a querer más objetivos o sea acuérdate que conseguir resultados o sea conseguir un resultado lo que sea genera dopamina en el cerebro y la dopamina es altamente adictiva tanto como el alcohol o las drogas entonces si tú los ayudas a tener claridad de cuáles son sus metas pequeñas y los ayudas a palomearlas cuando las completen y lo acompañas de un aplauso los vas a llenar de dopamina para que el día de mañana quieran retos más ambiciosos y proyectos cada vez más grandes esas serán mis recomendaciones super muchas muchas gracias Ruluz oigan pues tenemos alguien quiere hacer alguna otra pregunta ahorita ya no tenemos preguntas ni aquí en Facebook y adelante está abierto el chat y si quieren hacer una pregunta directamente nada más alcen la mano en el chat para poderles dar el micrófono oye Ruluz y sobre ese tema o sea el seguimiento que tú vas dando que lo vas haciendo trimestral tú tienes reuniones uno a uno con tu equipo antes de bajar los objetivos o únicamente es es con con el documento buena pregunta dependiendo de la etapa de la persona o sea si es un proyecto muy importante que la persona necesita más ayuda y me lo pide entonces trato de estar más pegado con él y también depende de las personas que estás liderando hay personas que no sé o sea hay cristianos ronaldos que una vez que entran lo único que les necesitas decir es mete goles y no te veo hasta que metas los goles no hay chance ni siquiera quieres tratar con él no le dices ayúdame a vender playeras y meter goles y es todo lo que necesitas dos personas pero hay otras personas que necesitan más apoyo y más acompañamiento entonces tú como líder necesitas identificar con qué tipo de perfil estás tratando igual que hay personas o hay perfiles que necesitan o sea no solo les encanta sino necesitan el reconocimiento público y hay personas que odian el reconocimiento público o sea aunque hayan conseguido un resultado y tú los felicitas en público o se sienten menos o se sienten que no lo quieren o se enojan o no les gusta entonces tú tienes que tener esa sensibilidad como líder para entender a quién estás liderando por eso nos gusta mucho decir a nosotros y enseñar que el liderazgo o sea no es una maestría es un arte entonces tú tienes que adoptar diferentes metodologías que ves ahí afuera y hacer las tuyas porque tienes que encontrar tu propio liderazgo dicho eso lo que nos ha funcionado a nosotros muy bien es cuando una persona termina un proyecto o sea tal vez no un trimestre pero sí un proyecto dedicarle el tiempo necesario a entender qué es lo que sucedió qué es lo que hizo increíble qué se puede mejorar y ayudarlo a tener claridad de sus siguientes proyectos entonces por ejemplo los proyectos pueden ser operativos o pueden ser estratégicos y pueden ser simultáneos o pueden ser paralelos entonces por ejemplo si alguien del equipo termina un proyecto que va a inventar algo tenía que hacer 10 videos en el trimestre que nos trajeran mil followers en un mes cuando termina pues yo le digo tu siguiente reto es generar contenido que nos traiga 3 mil personas de seguidores es un reto aunque sea estratégico en verdad es de operativo porque requiere operación pero necesito de ti y me encantaría de ti que entiendas cómo empezar a liderar personas porque yo quiero que eventualmente tú seas un director en la organización o un director de unidad de negocio entonces pronto me gustaría que empieces a liderar personas entonces vamos trabajando juntos y en los siguientes 3 a 5 meses para uno de tus proyectos te vamos a traer una persona a medio tiempo para que tú puedas liderar y empezar a agarrar esa sensibilidad ¿no? entonces esas reuniones uno a uno que tengan con las personas cuando cierren los proyectos tienen que ayudarlas a tener visibilidad y claridad de cuáles son los objetivos estratégicos que necesitan o que van a tener que conseguir en el siguiente periodo pero también cuáles son las habilidades que necesitan desarrollar para pensar en el siguiente paso en el siguiente año o 3 años super muchas muchas gracias Rules y pues creo que son todas las preguntas que tenemos entonces si alguien quiere lanzar una más para cerrar la presentación o este pues dejamos aquí ya la presentación creo que yo voy a agregar una a mi Jules me equivoqué me acabo de dar cuenta les compartí mis redes sociales como Rulo de Anda y creo que así están Facebook Twitter y LinkedIn y me acaban de decir que Instagram es diferente perdón soy terrible con las redes sociales es una diferencia muy sencilla solo para Instagram pónganle un punto ya lo cambié Rulo punto de Anda encantado de conectar con todos pues yo creo que podemos ir cerrando y pues agradecerte Rules otra vez es la última sesión que tenemos contigo te vamos a extrañar aquí en el programa un montón muchas gracias pero muchas muchas gracias por habernos acompañado en Sinaloa y a todos decirles que esta no es la última sesión todavía el próximo martes tenemos una sesión con Sabina el jueves tenemos otra con Jorge Perata sobre temas de innovación manténganse al tanto en las redes estamos mandando todo y pues les seguimos mandando la información Rulo muchas 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 gracias equipo de Sinaloa y Secretaría de Economía muchas gracias entonces nos vemos algo que quieras agregar Rules si dos cosas me dio mucho gusto verte Luz Gerardo también los voy a extrañar Dulce María un verdadero gusto y sobre todo pues decirles que tengan mucha paciencia ustedes no traten de conseguir resultados traten de desarrollar personas inviertan su tiempo en cómo ser mejores líderes y si el liderazgo está basado en empatía o sea necesitan ser empáticos y desarrollar personas empáticas y eso es todo muchas gracias equipo nos vemos saludos a todos nos vemos gracias gracias gracias